Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cancinas, en hilera, debajo de los árboles, todas son, para ella, parecidas. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén, queda a la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si está Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto, en las fotos que guardo de esos días, son mis buenas hermanas las mayores, dígales que las quiero tanto hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma hijita mía, tráigame si es que puede, cuando vuelva, un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarín, ay que lejos que queda, Buenos Aires, de este cielo infinito de mantilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Los amigos de ayer decía su padre, se juntaban de noche en la cantina, y jugaban al truco hasta el cansancio, tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía, nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, ¡qué maravilla! ¡Gracias! He venido a buscarle a su pueblito, a llevarle la tierra que quería, la promesa he cumplido, padre piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la portita de la casa, la salió a recibir la vieja tía, se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Seguimos así. Seguimos así. Gracias por ver el video.